¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les voy a mostrar que llegó, ya falta poco para la fiesta invernal a Free Fire Vamos a ver que nuevas cosas nos traen este invierno Vamos a ver que hay un nuevo en el mapa, en purgatorio Aquí les dejo, ya les voy a mostrar un video, vamos a reaccionar a ese video Para ver que será lo nuevo que nos trae Garena Vamos para allá Por cierto, no he subido video, ya creo que no subiré video de Free Fire Porque se ha deshabilitado, está en mantenimiento del juego, por así decirlo Y bueno, pues ahí les muestro el video Vale, ahí está el video, Free Fire Prepárate ¿Qué nos está llegando? Nuevo lobby, vamos a ver el nuevo lobby ¡Vaya que guapo este lobby! Campo de batalla en verdad La isla inicial en el comienzo Vamos a ver que hace Sería bueno que eso sirviera también en el juego Convertirse en una bola de nieve Para así ocultarse de los enemigos O huir, sería muy bueno No lo han decorado, que guapo, vamos a repetir Ahí está, hace el avión, está muy muy bien Navideño, Papá Noel obviamente Bermuda, este es el mapa de Bermuda Gustavo, vamos a ver el mapa de Bermuda Bien Vamos Ah, que hay muñecos de nieve Fueron bueno destruir los muñecos de nieve Que se te dieran luz Pero no Hasta los árboles decorados, vale No todos están decorados Pero estamos vamos Lugatorio, está la isla de Lugatorio Vamos a ver La decoración, vale No es tanto que digamos Porque en este mapa creo que no lo pueda mucha gente Por eso no le han puesto tanta decoración Solo nieve cayendo y nada más Pero igual está bien Vale La arena Vaya lo nuevo que va a cambiar este invierno Desde el 12 creo que comienza Del 12 al 26 Si no Bien he visto bien Desde el 12 de diciembre comienza este nuevo Invierno Del nuevo mapa Nueva decoración ya Hasta el 25 creo O el 20 O el 30 O todo este mes podría ser Bueno chicos y chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña información del juego Y nada más Pues sin más que decir Sígueme en Twitter Y suscríbete A todo el mundo que está viendo este video Tiene que suscribirse ahora Para traerles más contenido De Free Fire A los que les gusta Obviamente Y nos vemos en un próximo video chicos Adiós ¡Gracias!